Gracias a la política de cero tolerancia a la corrupción y aplicación irrestricta de las leyes que ha implementado el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, el Índice Global de Impunidad de México IJIMEX 2016 coloca a Campeche en el primer lugar en el país con el grado de impunidad más bajo, mientras que Yucatán y Quintana Roo son parte de los 13 en la categoría de muy alta. El estudio, que realiza cada año la Universidad de las Américas Puebla, califica la situación en Michoacán como atípica, el rango más alto en su escala de grados de impunidad y señala que la falta de castigo es uno de los 10 principales problemas que aqueja a la sociedad mexicana. A la mayoría de las entidades las agrupa en niveles altos y muy altos de impunidad, considerando que la media que plantea el IJIMEX es 67.42. En ese sentido, solo 10 entidades tienen un índice de impunidad por debajo del promedio nacional. Después de Michoacán, están las tres entidades con impunidad muy alta. Quintana Roo, 76.61 por ciento. Estado de México, 76.48 por ciento. Baja California, 74.42 por ciento. Durango, 73.38 por ciento. Tamaulipas, 73.78 por ciento. Guerrero, 73.19 por ciento. Coahuila, 72.93 por ciento. Yucatán, 72.8 por ciento. Veracruz, 72.36 por ciento. Querétaro, 72.24 por ciento. Nuevo León, 71.63 por ciento. Oaxaca, 71.63 por ciento. Y Baja California Sur, 70.74 por ciento. Con impunidad alta. Morelos, 63.37 por ciento. Sinaloa, 69.34 por ciento. Puebla, 69.19 por ciento. Tabasco, 69.1 por ciento. Aguascalientes, 68.37 por ciento. Hidalgo, 67.9 por ciento. Tlaxcala, 67.69 por ciento. Jalisco, 67.45 por ciento. Colima, 67.01 por ciento. Zacatecas, 65.15 por ciento. Y Guanajuato, 65.15 por ciento. Con impunidad media, están Chiapas, 59.96 por ciento. Chihuahua, 59.94 por ciento. Sonora, 58.41 por ciento. Distrito Federal, 56.97 por ciento. Y San Luis Potosí, 56.86 por ciento. Con el índice de impunidad bajo, el segundo lugar lo tiene Nayarit, 50.42 por ciento. Y el primero, Campeche, con 47.22 por ciento. El Ijimex 2016 destaca que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en VIPE, en el país solo se denuncian siete de cada cien delitos. Otros aspectos que advierte el estudio es que los mexicanos no denuncian por pérdida de tiempo y desconfianza en las autoridades. Del total de delitos consumados, solo el 4.4 por ciento de los casos se presenta una sentencia. Telemar, Noticias.